mis amigos que tal como están sean bienvenidos a un recorrido más por las calles ya venida de los pueblos y ciudades más importantes de honduras quien te habla tu amigo héctor y te invito para que me acompañes en este interesante recorrido que vamos a hacer el día de hoy por las calles de la capital hondureña así que ponete muy cómodo y disfruta de este bonito paseo que damos inicio desde la parte de miramonte si no me equivoco en conexión hacia el boulevard juan pablo segundo y también el boulevard centroamérica así que te invito para que te pongas muy cómodo y démosle entonces a este recorrido en primera persona que te estoy llevando a continuación vamos a ver las nuevas obras que se están haciendo en este sector del boulevard juan pablo segundo y el boulevard centroamérica porque la alcaldía del distrito central está construyendo un puente elevado que va a pasar por encima de esta rotonda famosísima aquí en la intersección del boulevard juan pablo segundo y el boulevard centroamérica así que vean ustedes un poquito de las estructuras de estas bases donde va a ir sentada pues esta calle o este paso a desnivel que se está construyendo en este sector que viene de la parte de el boulevard centroamérica que como les digo va a cruzar por encima de la rotonda o va a estar por encima de la rotonda que une el boulevard juan pablo segundo el miramontes y esta parte del boulevard centroamérica estamos conducir en dirección hacia plaza miraflores siempre por este mismo boulevard que les acabo de mencionar bastante cerca de la salida de este boulevard que conecta también con el boulevard suyapa aquí justamente ustedes pueden apreciar están las salidas de este boulevard que lleva hacia el boulevard suyapa así que vamos conduciendo bastante calmados el día de hoy como pueden apreciar no hay muchísimo tráfico que digamos para los que me preguntan y sé que muchas veces las personas me preguntan esto y de repente es porque son nuevos en el canal y no saben esto porque siempre me dicen hey porque no hay mucha gente no hay movilizaciones parece un pueblo fantasma hay una ciudad vacía y dónde está la gente pues nada lo que pasa es que hacemos estos recorridos los días domingos y salimos a hacer estas panorámicas para ustedes porque si lo hacemos en día de semana en día normal estos boulevares sobre todo este boulevard centroamérica es intransitable así que por esa razón es que nosotros grabamos solamente los domingos de vez cuando grabamos un sábado pero normalmente grabamos los domingos para que así pues les pueda mostrar con una mayor fluidez pues como son el entorno de las calles de avenidas pues en este caso de la capital hondureña así que aclarando pues esa situación esas preguntas que siempre me hacen que porque no hay personas no hay circulación de vehículos si es que está abandonada la ciudad pues es eso es que grabamos los días domingos cuando la gente pues está descansando o de repente hay una pequeña migración turística hacia los pueblitos o aldeas o municipios aledaños al distrito central que muchas personas pues salen a pasear el día domingo y por esa razón es que no hay mucha gente circulando por las calles y avenidas de la capital hondureña pues nada ya pasamos por plaza miraflores ahora nos encontramos en dirección hacia donde se encuentra esta conexión vamos a meternos aquí por miraflores con mucho cuidado por cierto porque aquí salen unos carros y unas personas que se cruzan de la nada en estas calles así que hay que tener bastante cuidado a la hora de convocir vamos a tomar nuevamente el retorno del boulevard centroamérica vamos a terminar este vídeo justamente donde lo comenzamos así que estamos retornando estamos utilizando estas salidas alternas para poder regresar nuevamente al boulevard centroamérica solamente que en dirección hacia el centro de la capital así que ahora estamos circulando por el boulevard fuerzas armadas como quien dice en dirección hacia dangling hacia también el anillo periférico y pues ahora vamos a introducirnos o nos vamos a salir este sector del boulevard de las fuerzas armadas aquí por donde se encuentra el info el tránsito que ahora es movilidad y transporte creo o vialidad y transporte act de tantos nombres que les pasan cambiando a cada rato bueno ahora nos vamos a ingresar entonces al boulevard centroamérica en dirección hacia el centro de la capital si ustedes pueden ver y pueden apreciar cómo se encuentra en el estado de las calles en este sector por donde vamos hemos visto que hay bastantes parches lo que indica pues que han estado trabajando en este sector del boulevard centroamérica y hemos tenido una muy pero muy buena conducción no hemos no nos hemos encontrado con ningún bache hasta el momento solamente le hace falta una pintadita nada más para que se pueda ver bien bonito estos carriles por aquí por donde vamos circulando y mucho cuidado con los buses y las motocicletas parte del trans 450 aquí están las casetas de del btr por cierto acabamos de pasar por la entrada de uno de los túneles que conecta estos ptr que ustedes pueden ver aquí a mi mano izquierda ese túnel famosísimo que conecta también con la universidad pedagógica y parte de miraflores no han visto ese vídeo por ahí lo tenemos en el canal así como también el recorrido que hicimos caminando a locatracho por el túnel que se encuentra ya por emisoras unidas que ya les voy a mostrar por donde es para que se hagan una idea dónde fue que grabamos esa vez y si no han visto también ese vídeo pues ahí se lo voy a dejar para que ustedes lo puedan ver y puedan disfrutar de cómo se encuentra pues algunas obras que se están haciendo en la capital ya que mucha gente dice que en la capital hondureña pues no se no se está construyendo absolutamente nada pero bueno por eso es que estamos haciendo este tipo de recorridos para mostrar el día a día de la capital hondureña si es cierto que hay lugares que necesitan mejoramiento es cierto que hay lugares que están completamente destruidos desolados abandonados sucios pero hay lugares en los cuales sí se está trabajando así como en este sector del bulevar centroamérica con conexión con el bulevar juan paulo segundo en esta rotonda que les voy a mostrar que se está haciendo ese puente o paso a desnivel para aliviar bastante el tráfico vehicular que se hace en esta zona de tegus y galpa y con mayabuela quiere comenzar a llover quiere llover mis amigos bastante bastante nublado el bueno el día de hoy estuvo lloviendo temprano y creo que va a llover más tardecito así que vamos rapidito para que no se nos vaya a arruinar el viajecito con un poquito de la lluvia que comienza a caer como ustedes pueden ver ya hay unas pequeñas gotas en el vidrio y pues nada vean ustedes aquí comienza ya los trabajos de ese puente o paso a desnivel que se está construyendo sobre este bulevar centroamérica y que va a pasar por encima de la rotonda miren ustedes amigos así se ven las obras que se están haciendo en la capital hondureña que dicen ustedes se está haciendo no se está haciendo independientemente del candidato de la persona que administra la alcaldía o que es el alcalde del partido político pues parte de su trabajo es hacer obras para mejorar pues obviamente la capital hondureña y aquí va del otro lado ya aquí donde nace o muere mejor dicho el bulevar centroamérica pero que comienza la avenida juan ramón molina no fantástica es del presidente que sale del cliente de día 50 alguien se acuerda hágamelo saber en la parte de abajo mientras vamos circulando por esta famosa avenida juan manuel calve ya me acordé así se llama esta avenida bueno esto es todo mi parte espero que te haya gustado este recorrido el día de hoy será hasta la próxima portense bien no olviden darle me gusta dejen su comentario en la parte de abajo suscríbanse al canal y aquí te voy a dejar dos vídeos que están completamente interesantes así que esto es todo hasta la próxima